Ok, nos encontramos en Yasko y aquí Alicia nos va a explicar cómo utilizar este aparato. Como prueba de la confianza que tienen, en que todos los japoneses aquí están ahorrados, puedes autocobrar. Lo único que tienes que hacer es pasar. Espérate, o sea... ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¿Codigo? ¿No le pones nada ahí? No seleccionas nada? No, solamente... A ver, llega con la verdura, ¿qué le apasiona? ¿Ajá? ¿Qué está? ¿Avocado? ¿Cuánto? ¿Dónde? ¿Dos abacate? Dos avocados. Entonces todo lo que, la mercancía que compras la vas pasando por aquí, de este lado pues ya lo pones en tu bolsa o mochila, esto si tienes que pesar algo, hay báscula, esto es báscula? se vende por peso, no se vende por peso, es por unidades, por piezas y este pagas con efectivo o con tarjeta? con tarjeta recargada, tanto con tarjeta como con dinero, cuando acabas de hacer el registro de tus compras, acá esta donde metes tus billetes o monedas, y pues simplemente queriamos grabar como aquí existen cajeros para que tu mismo llegues, registres tu mercancía, y pagues, y listo, aquí podemos ver como el chavo ya recogió su recibo, y digo, me llamó mucho la atención, es que tal cual, o sea, aquí nadie te va a andar vigilando que estés registrando todas tus compras, sino que están confiando en que tu vas a registrar y pagar lo correcto, esto no me paga, bueno, vamos a seguir.